La cruz de la pared es el dolor, el dolor y el dolor y el dolor de la sangre, el dolor y el dolor de la sangre, el dolor y el dolor y el dolor. La cruz de la pared es el dolor, el dolor y el dolor y el dolor. La cruz de la pared es el dolor, el dolor y el dolor. La cruz de la pared es el dolor, el dolor y el dolor. La cruz de la pared es el dolor, el dolor y el dolor. La cruz de la pared es el dolor. La cruz de la pared es el dolor. La cruz de la pared es el dolor, el dolor y el dolor. La cruz de la pared es 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 el dolor. regalarse a morir sobre un baile tengo en nada al del trono celestial puedo entrar confiadamente a vivir gracias 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 mi Señor Jesús gracias 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 mi Señor Jesús gracias 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 Gracias, gracias Señor, gracias a ti Señor Jesús. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Estamos conscientes de que tú has sido la obra y no la vida de un padre. Te pedimos una semana, María Cristina Díaz, una semana que vuelve. Gracias, Orme Padilla, que padece el Señor de los dolores en los tiempos de todo el invierno. Que tú le contajes, Señor, que tú toques un puente. Tú sabes cuánto ajena que ella está aquí. Pero no pueden por causa de su salud. Y estamos rogando a ti, Padre, que has dicho que los que te ven y aún en la vez, tú puedes estar ahí, amigo, dos y verdes. Padre, estamos haciendo tu mano sobre las tres más preciosas de la Iglesia. Así, oh Padre, lo hagamos por el hermano de los hermanos Félix, Carlos Menchaca, por quien pedimos, Señor, que tú complete la obra de la sanidad en su vida. Que ese cáncer sea sanado, Padre, por la virtud del prometo de su vida. Y lo vamos a tener testimonio de esto, Señor. También, Señor, por ángeles, rogamos también por esta persona, Señor, de matemana y mamá, y de oración, que tu Señor sea concesa. Para ti, nada es posible. Quizás la sombra diga, no hay nada que hacer. Pero tú, Señor, tienes en tus manos la vida del Padre de nosotros y de todos los seres humanos. Que suplicamos misericordia, por ángeles, Señor, o que los seas, por ángeles. Que tu Señor haga un milagro y pueda testificar y ir delante de todos aquellos médicos, de tu grandeza, de tu poder, y sobre todo de tu gran amor, por el trabajo de nosotros. Bendice, Señor, a cualquier otra persona en necesidad de salud, vestir de tu mano, y ser, oh Padre, con otros problemas de otra naturaleza. Pensás, plantas, traernos ansiedad, Señor. Puedan traernos incluso hasta depresión a las vidas nuestras. Permítanos descansar en ti en esta mañana. Mira a tus hermanos que están aquí, en el altar, buscando curación. Te ruego que ellos, a la alcance de sus rodillas, tengan la convicción de que todo está bajo tu control, y que tú harás lo mejor para ellos. Bendice a las iglesias, bendice a las actividades que tenemos. Señor, todas estas actividades del mes, especialmente la celebración del día del amor y la amistad, que tú nos hables a través de tu cielo. Bendice, hermano, porque pacte, Señor, que tú ha traído la palabra a todos los matrimonios que se han edificado, además de pasar un tiempo de comunión agradable con los matrimonios. Nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús, le agradezco por las ganas que mi esposa se realizó. Que todo haya salido a mi Padre, que todo haya salido a mi Padre, que todo haya salido a mi Padre. Sigue congloreando su salud y abrimos cualquiera a mi Padre. En el nombre y por los bienes de Jesús, le doy a Dios. Muchas gracias, Señor. Quiero darle la bienvenida a todos, hermanos, en esta mañana. Especialmente, pues, quiero presentarle a las familias, las llamamos Ángel, su esposo, su niña. ¿De ellos se presentan? ¿Pueden decir sus nombres, nada más? Abba. ¿Aba? ¿Aba? Elían. ¿Cómo se dice? Elían. 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 No, no. Elían. 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 Ah, yo se oye, Elían. ¿Lo mandaron para acá? ¿Había? Ángel. Ángel. Ada y Elían. Ellos son unos compañeros de amigos, hermanos, así que vamos a estar haciendo la competencia ya. Bueno, no vamos a ser solo mexicanos, ni cargüenses. Ellos vienen de Cuba, pero bueno, nos estuvieron en Miami. Y un pastor amigo mío nos lo recibió porque se lo daba en la casa de San Antonio. Bienvenido a San Antonio y bienvenido a la Universidad de México. Y bueno, después, la hermana se le da la oportunidad de hacerlo a muchos rechazantes. Yo quiero pedir a la hermana Carla, que ella pase. Tenemos una gran sorpresa en esta mañana. Y es que nuestra querida mamá Carla se va a hacer el único oficial de la iglesia. ¡Ven, amén, Dios! Que ella fue, la verdad, pues. Era un gigante, pero bueno. Ella ha confesado su fe en el Señor Jesucristo. ¡Ven, Dios! De su salvación. Muy amados, los privilegios y las bendiciones que juntos experimentamos en la comunidad de la iglesia de Jesucristo son sagrados y preciosos. En esta hay tan comunión santa, cuidado y consejo que no se puede experimentar de otra manera, sino en la familia de Dios. En la iglesia se da el cuidado viadoso de los pastores con las enseñanzas de la palabra de Dios y la inspiración de la adoración congregacional. En ella hay cooperaciones de juicio, haciendo lo que de otra manera no podría regresarse. Hoy afirmamos nuevamente las doctrinas y prácticas de la iglesia. Entonces, creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que el ser humano nace en pecado, que necesita el perdón por medio de Cristo y el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, que después de la regeneración sigue la obra más profunda de la purificación del corazón o entera santificación, que se efectúa cuando se recibe la bendición del Espíritu Santo. Y que cada uno da, perdón, que da a cada uno de estas obras de gracia en el Espíritu Santo la testimonio. Creemos que nuestro Señor Jesucristo regresará, que los muertos resucitarán y que todos comparecerán al juicio final con sus esperanzas, recompensas y activos. Hoy confirmamos una vez más la declaración con medida de fe de la iglesia de los nataleros que expresan nuestras convicciones en nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Escritura del Antiguo Testamento, que los seres humanos nacen con una naturaleza caída y están, por tanto, inclinados al mal y a esto de continuo. Pero finalmente, los intermitentes están perdidos, perfectamente, y sin esperanza, que la expiación por medio de Jesucristo es para toda la raza humana. Y que cualquiera que se acepte y cree en el Señor Jesucristo es justificado, regenerado y salvo del dominio del pecado. Que los creyentes son enteramente santificados, sucesivamente a la generación, por medio de la fe en el Señor Jesús. Que el Espíritu Santo da testimonio de nuestro Espíritu, de la santificación de los creyentes y que nuestro Señor regresará. Los muertos resucitarán y que tendrán lugar el juicio final. Entonces, hermana Carla, ¿crees de todo corazón en estas verdades? ¿Es así? ¿Puedes decir sí? ¿Reconoces a Jesucristo como tu Señor salvador y crees que Él te salva ahora? Amén. Bueno, deseando usted, o deseando tú, unirte a la iglesia de Nazareno. ¿Te compromete la palabra Señor, su Dios, con todo tu corazón, alma, mente y fuerza hacia su prójimo, como a ti mismo, según declaran las escrituras? Además, el pacto de carácter y conducta cristiana, que ya hablas, teniendo la oportunidad de estudiar, cuando lo vimos en este material, tú, habiendo leído ese pacto, te comprometes a la misión de Dios, como se expresa, en este pacto, de acuerdo a las doctrinas y políticas de religión de Nazareno. ¿Sí? Bueno, entonces, habiendo nuestra, marcada, dado el testimonio de sus crees, y de su deseo de unirse a la iglesia de Nazareno, nosotros queremos pedirle a ustedes, la congregación, que también se comprometan, abrazo a ellos. Amén. ¿Verdad? Cada día, si es posible, para que el Señor, la siga ayudando en el crecimiento espiritual. Ella debe encontrar nosotros un apoyo moral, y si es necesario, también material, y cualquier autoridad, en la cual nosotros podamos ayudarle, para que siga reflexionando su santidad, en el temor de Dios. ¿Están dispuestos a hacerlo con la congregación? Amén. Amén. Bueno, entonces, sin más términos, vamos a darle la bienvenida, con un aplauso, a nuestra hermana, a la gente. Vamos a orar por ahí un momento, te damos gracias, Señor, porque hemos tenido a la vida con nosotros, por tanto un buen tiempo, y ella ha dado testimonio aquí, del amor y el compromiso que tiene con Dios, con tu obra. Gracias, porque junto a su esposo, y sus hijos, ellos son para nosotros, como un tesoro, aquí en la iglesia. En esta mañana, debemos dar la bienvenida oficialmente, como viendo, en la Comunión. Te arrupo, que tuve parte a ella, en este compromiso que está haciendo, para ser allá fiel, delante de ti, Señor, todos los días de su vida. Ayúdanos a brindarle a ella, el mejor servicio posible, el cuidado, la orientación que ellos pueden necesitar, y que ella pueda contar, con la oración de todo, el cuerpo de Cristo en este lugar. Gracias, te damos, por esta admisión, en el nombre de Jesús. Bueno, pues, les debo, tanto a ellos, como a los varillas, el certificado, lo voy a hacer, y se lo voy a entregar, para que tengan también, un certificado, como miembro de la iglesia. Que Dios les bendiga, y que tienen lugar, para los anuncios, de la actividad, de la actividad. Recordemos, hermanos, que el sábado, 11, ya es el próximo sábado, ¿verdad?, que tenemos una cita, con su pareja, jueves, hermanos, va a ser el sábado, a las 6 de la tarde, nos esperamos, ¿verdad?, este, aquí en nuestra iglesia, el día 11, hermanos, y, ya, todos recibieron una, una invitación, ¿verdad?, ahí viene, a ver si es posible, ¿verdad?, venir de, con algo rojo, para tomarnos todos, una foto, estemos ahí, bien bonitos, bien guapos todos. Bien, hermanos, no sé si hay, que otro aviso, también el, el domingo, después, ¿verdad?, tenemos el servicio de, de pareja, también vamos a tener de familia, el domingo, siguiente, otro día, ¿verdad?, este, vamos a, después del, del servicio, vamos a tener una comida, para que convivamos todos juntos en la familia, hermanos, así que, vénganse, prepárense, y al final, si quisiera hablar con mis hermanos, un momentito, como nada más, se pudieran quedar, un momento. Es de traje, ¿verdad?, si, voy a hablar sobre eso, al final, por eso, quiero que se queden. Y la junta anual, disculpen que se me olvidó, el 19, porque hay que anunciar, los dos domingos antes, pues ya, este sería el segundo, el domingo 19, tenemos la asamblea de la iglesia, en el tiempo de servicio, así que, les invito hermanos, que no falte. Hermanos, y pues, este, este miércoles, ¿verdad?, este, es el servicio de oración a las siete, están todos invitados, este, a lo mejor es mi último servicio, no sé, pero, este, yo les agradezco a todas las personas fieles a la oración, gracias por venir, este, a la oración, ¿verdad?, y cumplir, este, pues, ese, eso que dice, Señor, ¿verdad?, que, que estemos unidos en oración, y, y cumpliendo la obra del Señor, ¿verdad?, en ese ministerio, gracias, de veras, gracias por el apoyo, de los fieles, ¿verdad?, a, a, este, a la oración, gracias, están invitados a este mes. Hermanos, a la salida, vamos a tener una pequeña venta de dulces, el chif, el chif, están todos invitados a que se paren ahí, cumplen algo, son poquitos, o sea, no se vayan a pelear, ok, esto es para, para recablar más fondos, para el arreglo de la dirección, yo los vendría. Gracias, hermanos, cumpleaños, hermanos, nadie cumplió años, o no quiere decir, mañana, mañana, vamos, ok, cumpleaños, verdad, bien, hermanos, ¿quiénes? ¿quién cumplió años? el de mañana, el de mañana, ah, mañana, sí, mejor para obligarnos a que venga, jajajaja, 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 bien hermanos, vamos a, a ponernos de pie, hermanos, vamos a seguir alabando, a nuestro lejos de esta hermosa mañana, dice este canto, Dios nos invita, ven y te lee, cante verdad en el Señor, mientras cantamos, vamos a recoger nuestros diezmos, que ofrecen, con un corazón agradecido, siempre a nuestro lejos, vamos a, esta mujer, la feliz, hermanos, Dios. Gracias. Amén. ven, y te levante de Dios y te luche de está las leyes de tu corazón y un día yo Kansas y que de nada y que el azul de ti y Amén. 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 Señor Padre Santo, gracias, te damos por ellos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy las gracias. Amén. Amén. Vamos a entrar en este otro canto, hermanos, y enseguida vamos a estar en este canto, porque tenemos la palabra del Señor. Vamos a entrar en este canto. Amén. Amén. a ti quiero que ordenes mi carna y que siempre viva en tu voluntad quiero volver mi vida que estoy en sacrificio a ti quiero que ordenes mi carna y que siempre viva en tu voluntad la paz redomera el principio y el fin y el rato soy que es lindo y el tono poderoso que me es y que será y el caño soy eterno quiero que quiero que ordenes mi carna y que siempre viva en tu voluntad y que siempre y que siempre y que siempre viva en tu y que siempre voluntad Y que siempre viva de tu voluntad Y que siempre viva de tu voluntad Y que siempre viva de tu voluntad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta que saque a victoria el juicio Y en su nombre esperarán los gentiles Te damos gracias Señor por tu palabra Que ha sido leída y ha de ser explicada esta mañana Rogamos tu dirección Señor Que tu nos asista por la realidad Que solo tu puedes dar luz Y que con humildad y sencillez Pongamos tu palabra En el poder del Espíritu Santo En el mundo de Jesús Bueno no se si ha presenciado Como se sienten esas personas Que han sido rescatadas El último que tenemos noticias Es el caso de los guineos En Chile Como iban siendo traídos Uno por uno Y la alegría que había En los corazones de todos Cuando veían que eran rescatados Con vida de una situación En la que ellos Destinieron y tuvieron muertos Bueno no se si usted ha pensado En su altericia Y el tema De salvación Que hay en estos términos Porque para no sentirse rescatado Tiene que haberse sentido Perdido Tiene que haberse sentido El peligro del mundo Si no No tiene caso Pero el que ha experimentado Perdón de sus pecados En Cristo Jesús Y ha nacido de nuevo En el Señor Puede fácilmente entender La figura de un rescate Porque Dios Lo que ha hecho Con cada uno de nosotros Y hemos nacido de nuevo Es rescatarnos De la mala manera de vivir A la vida nueva en Cristo Lo que Dios hizo Con nosotros Fue un rescate Nos compró de nuevo Nos redimió Porque estábamos muertos Dice la Escritura Sin Dios Y sin esperanza En el mundo Es decir que Nuestro único destino Era la condemnación Pero Él Con aquel gran amor Que nos amó En la palabra De la voz de Pablo Nos dio vida Juntamente con Cristo Aún cuando estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados También Podemos leer En Colosenses Dice bien Jesús Porque Él nos libró Del dominio De las tinieblas Y nos trasladó Al reino De su amado Hijo No le suena A su rescate Efectivamente Un rescate Y dice Recordar que en ese Tiempo Estaba Separados De Cristo Está hablando De los gentiles Específicamente Separados de Cristo Excluidos De la ciudadanía De Israel Extraños A los pactos De la promesa Sin tener Esperanza Y sin Dios En el mundo Este reciclo De la Biblia Paralela De Efesios 2 12 Que interesante Cuando nos ponemos A pensar En que En efecto Lo que Dios Ha hecho con nosotros Es rescatar A los discípulos Es Entendernos La mano Cuando estábamos Unirnos En el pecado Y nos rescató Y nos puso Sobre la roca En como libro De los siglos Que ese subió Ahora En estos Versículos Que acabamos De leer Tan solamente Nos podemos dar Cuento De la inmensa Sabiduría De Dios En el hecho De que El Señor Jesús Con sus Sacrificios En la cruz Del Calvario Obraría La redención De todas Las razas Y allí Nos incluyó A nosotros Con gentiles Que por los méritos Del Mesías Hemos sido Recibidos En el pacto Y en la cruz Nosotros Que no teníamos Dios Que estábamos Sin esperanza No teníamos Pato Estábamos Ajenos Desconocidos Completamente Al pacto De Dios Con Israel Él nos ha hecho Partícipes De ese Pueblo Y no se ha hecho Partícipes De sus Provisas Bendito sea El nombre Del Señor Hay En este Pasaje Una cita Que Es Tomada Al Activo Testamento Del libro De la profeta Isaías Porque Estos Versículos Específicamente Del 18 En adelante Pertenecen Al primer poema Del siervo De Roa En el Antiguo Testamento Solamente Para No en el contexto No voy a Explicar Algunos detalles Esto Pero en el Título De la profeta Isaías Encontramos Por lo menos Cuatro Poemas Que son Relativos Al siervo De Roa Y el siervo Del siervo De Roa Ha sido Identificado Como Israel Pero además Hay una Alusión A una Person En estos Poemas Son fácilmente Vistas Por aquellos Que Interpretan La estructura Como un todo Y saben Que La relación De Jesús Con el Mesías En el Nuevo Testamento Fue Perdida Antes Y en uno De estos Pasajes Que esto ocurrió Fue En Isaías 42 Versículos Del 1 Al 4 Y los demás Poemas Nos encontramos En el 49 Del 1 Al 6 50 Del 4 Al 9 53 Del 13 A 53 Que es Uno de los Más Mamosos Isaías 53 Y no Ha escuchado Por lo menos Ha escuchado O leído En muchas Ocasiones En la iglesia El poema El poema Del siervo En el Seguro 53 El siervo Ha ido Sufriente Que es El poema De tu señor De su respuesta Este siervo Hermanos El cual estamos Hablando Es uno Que se describe Como un profeta Elegido Y llamado Por el señor Porque si no Fue así No hubiera sido Posible La redención Del mundo Y es que Hubiera sido Escogido Y llamado Por el Dios Todopoderoso Eterno Dios De Israel Que escogió A Jesús Como el Mesías Para hablar De esta redención Se Proclama entonces Como alguien Que ha sido llamado No alguien Que se puso Allí Quienes se colocan Como siervos En comillas No son siervos Son otras cosas Son señores No siervos Pero se hacen Pasar a sus siervos Pero este siervo Fue escogido Por el señor Y vino en el tiempo Escogido por el señor Dios el padre Dice en Arca 4 4 Pero cuando vino El cumplimiento del tiempo Dios servió Su hijo Nacido de mujer Y nacido Vada de Vino cuando Dios el padre Lo envió Y así Vida Otra cosa Entonces Esto es La primera característica De un verdadero siervo Del siervo No es uno Que se llama A sí mismo No es uno Que se pone En ir Tras de ver Los padres El siervo Sobre el siervo O da un sermón O da un sermón No Es alguien Que ni siquiera La iglesia llama Porque la iglesia No llama A los siervos La iglesia Confirma El llamamiento De los siervos Y eso Bueno Nos están Laminando Nuestros queridos De una manera Con el curso De introducción Al ministerio Y el gobierno La iglesia No llama Y cuando Es la iglesia La que llama Hay problemas El que llama Es el señor Y eso Tiene que ser Confirmado Por la iglesia Porque si la iglesia Finalmente No ha testimonio El llamado De la persona Es una decisión Es por nosotros Y Jesús Nos da un ejemplo De la vida Con eso La boca Que le explica El siervo Lleno De su espíritu Del espíritu De que va El señor Está sobre mí De Dios Jesús En aquella Sin la boca Y me ha enviado A publicar Las buenas Nuevas Del señor A los ciegos A apertura De sus ojos Libertad Obtenidos Todas esas cosas Que sería La misión Del siervo Que sólo Podría ser Revisada Por la Realitud Del espíritu De Dios En su vida Para ser siervo Y desarrollar El ministerio Entonces Hay Que estar lleno Del espíritu Sable Y enviado A cumplir Una misión En beneficio No sólo De Israel Sino de todas Las naciones Y esto Es lo grande Lo grande Del poder De Dios Maravilla Es que no solamente Contempló Y desde un principio No cuando Jesús Vino Nada más La salvación De toda De toda la humanidad Que se arrepintiera Los supuestos De sus pecados Y creyera Finalmente En el Mesías Pero desde el principio Dios Dejó La puerta Apierta Para que Todos los que No fueran Judíos También Pudieran Creer En el Señor Dios De Israel Muchas veces Lo dije Pero les recuerdo Los dos casos Que siempre Les pongo El caso De Ruth La nueva vida Que En un momento dado Cuando su suelta Le dijo Mira ya Mis hijos Descendieron Enseguidos Y ya No tiene Por qué venir Conmigo Que no a mí Se iba a regresar De Israel Y entonces Porfa Se quedó Y Pero No me Ruedes Que te deje Ni que me Aparte De ti Porque donde Quieres que tú Vayas Yo iré Tu pueblo Será mi pueblo Y mi Dios Será Y tu Dios Será mi Dios No a mí No es No No puede ser Que va Solo En tu Dios No También Ruth En Ruth La familia Y la fe Y fe Nada más y nada menos Que contemplada En la generación De Jesús ¿Verdad? Definitivamente De Dios Y el otro caso Fue en la mano El sirio Aquel hombre Que estaba En la edad De la repa General Famoso De su tierra Y bueno No le voy a contar La historia de la mano Pero cuando Él recibió La sanidad De su repa Él También Decidió Seguir Al Dios Y el propietario También Incluso El permiso Que pidió Desde otro lado De cuando Él tuviera Que llevar Al general Al rey Perdón Al templo Le subió Pagando Que eso No me falta Para mi cuenta Pero tenía Su deber Como un general Y Que se Decía De Paz Entonces Estos casos La revelación La revelación De Dios Para todos Se completa En Jesucristo Porque hay El fin De la ley El propósito De la ley Era revelar A Cristo Y ahora Cristo Es la puerta Para todo Aquel Que cree Incluyéndonos A nosotros Lo de Hacer Dios ¿Verdad? Que también Somos Gentiles En el Dios Nos ha cansado Con su gracia Hemos sido Rescapados Hermanos Por la gran Congrat Y misericordia De Dios Pero esta Misión Del círculo De Dios Muy atractiva Fue elegido Por Dios Fue lleno De su espíritu Hizo La obra Dedicando El evangelio Del reino Sanando A los eternos Se levantando Muertos Todo esto Pero hay Que agregar Llevar a cabo La misión Representada Para el siervo Sufrimiento Extremo Esa es la parte Que no nos Está bien Esa es la parte Que dice Y cuando se Se va a seducionar A Cristo En la humanidad Sufrió Yo voy ahora A vivir la vida No El milterio Verdadero Será Marcado Por el sufrimiento Y no sufrimiento Por causa De la hermandidad De Papa Sufrimiento Por la causa De Cristo Por la causa De su evangelio Hermanos Ustedes lo saben Pero a veces Hay que recordar La luna nos dice Jesús cuando llamó A su gente ¿Qué es el libro? ¿Recuerdan Que era el De ofrecía? ¿Qué es lo que hacía? Una cruz El que quiera Venir en voz de mí Mírese a sí mismo Tome Su cruz Y sígan ¿Verdad? ¿No? A veces también Queremos las cosas La entendemos Y si vamos a hacer caso A lo que nos están Predicando Hoy mucha gente Que no son Seguidores de siervos Tendríamos que decir ¿Qué otra vez es eso? Si quiere venir El poder Viene Y que se hace Viene Tome su guitarra Sígan ¿No? No es como usted Tome su guitarra Porque tiene una comparsa Exacto De bachata Y alegría Y De que Dios De Dios Trae un gozo El corazón Y Dios alegra La vida De la persona Que se acerca A Él Pero también Le dice Que sufrir Por mí Por mi causa De una manera u otra Pero siempre habrá Algo que sufrir Algo que dejar Algo que abandonar Y sobre todo Los cambios Que duelen Y que es que Permitir a Dios Que lo haga En esta vida Cuando Sango Fue tumbado A tierra Y el Señor Mandó a la niña Que fuera A verlo Ya de una vez Que estaba En la casa De Simón Dijo Ve Y ahora Porque el instrumento Me es Para llevar mi nombre Delante Y le mostraré Cuánto Tiene que sufrir Por mí Ese hombre Ese De que estaba hablando El hermano Pablo El gran Pablo ¿Sabe Sabe cómo murió Según la tradición Le explotaron La casa Lo decapitado Por cárcel De su Señor Entonces ¿Qué estamos Esperando Nosotros Con servir a Cristo? Que Dios Nos dé Todo lo que Tenimos Que el Señor Sea por nosotros Ese dueño De una almacena En el cielo Que nosotros Solamente Tenemos que declarar Decir Y nos da O estamos Esperando Resecución Porque ya está ahí De verdad De una manera Boca Incluso Cosas que Jamás pensé Escuchar Estuviendo A un Regreso De la sala Es libre Porque la Resecución No convivisa Necesariamente Con alguien Que venga Con una espada Cortando la casa O con un La persecución Se veía En este acosamiento Que tienen En contra De la iglesia De la verdad Y que nos van Abando Nos van Sofocando Me decía Pablo ayer ¿Verdad? Como Pablo Tendría que Sufrir De este rechazo De esta burla En la escuela ¿Verdad? Está ahí Que hubiera Un día Hablado En el testimonio De los jóvenes Porque no somos Populares Hermanos ¿No? Somos gente Que mientras más Queremos agradar a Dios Más problemas Tendremos en este mundo Porque la dictadura Nos dice claramente Que el tiempo No es el contrario Dice Vamos a tocarlo Hablando de esa gente Que no Venga Dice A estos Le parece Cosa extraña Que vosotros No borráis Con ellos En el mismo desempleo De disolución Que os Contrajan A un animal De ustedes Pero si bien Si los pueden matar Los matan A mí Concieron Como profetas Verdaderos Bueno El profeta Verdaderos Jesús Y de ahí Y el mismo Los mataban Por hablar La verdad De Dios Pues eso No ha cambiado El verdadero Profeta Que habla La verdad De Dios Va a hacer La seducción Porque en Cristo Jesús Para ser Dice La Escritura Entonces Este siervo No fue Al contrario No dio El ejemplo Porque Jesús Fue como oveja Llevado Al matadero Se enudeció Y no abrió Su boca Lo mataron Lo crucificaron Murió Como un maldito Colocado Del madero Para morir A todos nosotros Por eso Se conoce En su primera Etapa Revelada En la Escritura Como el siervo Sufriente El siervo Sufriente El mesías Hijo De David Hijo de José Perdón Mesías de Dios El mesías Hijo De José Sería un ejemplo Del siervo Sufriente Sufriente Entonces El mensaje Hermanos Que él compartió Es el mensaje Que debemos compartir Nosotros Porque ese fue El mensaje Que hizo posible El rescate De todos aquellos Que estaban perdidos Nosotros Hemos sido rescatados Recuerden que Ese es el fruto Central Del sermón Rescatados Por su amor Si nosotros Amamos a Dios Tendremos que hacer La misma obra Que el mesías En estos términos Porque Ejemplo Nos ha dejado Para que sigamos Sus pisadas Dice el apóstol Pedro Nosotros Somos Las manos De Cristo Los pies De Cristo Los ojos De Cristo La boca De Cristo Porque somos El cuerpo De Cristo Y una cosa Fundamental Que tenemos que hacer Es publicar Como él hizo A todos aquellos Que están muertos En su delito Y el pecado La posibilidad De la salvación El mismo Señor Dios En cuanto a evangelismo No estamos haciendo A nosotros Realmente Nada Y eso Es algo Que tenemos Realmente Para poder Comenzar Y deberíamos Pensar Un poco Ya que Hermanos No hay otra Manera De evangelizar Que el Enfamble De la La libertad De Dios Lo demás Se justifica En cierta forma Ayuda Pero hay que hablar Pero a gente Y eso es lo que Hizo Jesús Y eso es lo que Él me está Y no lo sé Si fuiste Respetado Por mi gracia Trata De que otros Lo sean Y la única Forma es Anunciando A la gente La verdad Del evangelio Yo sé Que tenemos Dificultades Porque nos Preguntamos Si la gente Va a estar Criendo Muchas cosas Hoy Porque lamentablemente Hermanos Lo que se ve Ya no tiene nombre Es algo Que no se puede explicar con palabras Las energías Tan grandes Que están Hoy Dedicándose Y los shows Los shows No sé Como se diga Que se están Dando en las Iglesias Es algo Agabonante Como para Arrancarse Los pelos De la cabeza Entonces ¿Quién va a creer Al verdadero evangelio? Bueno Como ya había dicho En otras ocasiones El hecho de que hayan Billetes de 100 dólares O de 20 Falsos Eso no nos impide A nosotros Usar los verdaderos ¿Verdad hermano? Esto que vamos a mandar Para los niños No son verdaderos No son falsos Pero hay falsos Bueno Hay falsos maestros Hay falsos evangelios Pero hay un evangelio Que es el verdadero Que es el de Jesucristo Y hay un ejemplo Que deben seguir Que es el verdadero Que es el ejemplo de Cristo Subjetos de obediencia Al Padre Y dispuestos a sufrir Incluso Por la causa De la evangelio Por eso Que estos capítulos Que ustedes Si quieren Después me piden Cuáles son Y lo quieren revisar En Isaías Hablan De este Cierro Sufriente Que si Se identifica Con Israel Pero también Se identifica Con una Persona Dice No obstante A medida que se avance A través de los poemas De Cierro Una lectura Atenta Revega La clara Imagen De una persona Hay una relación Cada vez Mayor Y la transición Entre la nación De Israel Y una persona Como una víctima Inocente Sustitutiva Es evidente Y de hecho Hay una fuente Judía Que lo Igual Porque Algunos dirán Bueno Esto es lo que Cree Cristianismo Pero el Budaísmo No Hay una gran Parte Del sector Judío Que evidentemente No cree que Jesús Sea Mesías Pero hay Otros Que si Y Algún Judío Antiguo Considera Que el Cierro Es el Futuro Mesías Dito Dios Solamente Que algunos No reconoce Jesús A ese Mesías Pero nosotros Si Lo reconocemos Y es un Individuo No al Profeta O una Personalidad Colectiva Es Además De conocerse A la Nación De Israel Es El Mesías Jesús En el Nuevo Testamento Como podemos Haber Si Decimos Al leer Esta lectura Pues Se repiten Muchos Cantos Y uno De ellos Es el que Vimos en Mateo 5 Donde se hace Referencia A Cierro Sufriente Y se interpreta Como una Anticipación Profética De la obra Y la persona De Jesucristo Hay otros pasajes No los vamos a buscar Pero se hace Referencia A estos Poemas De Cierro Y se Explican En el Nuevo Testamento Alusivos A Cristo La lectura Dice Que por Cuyos Mémicos Los méritos Del Mesías Y por Mémicos De nuestra Fe Bien Nosotros Los Enviles Hemos sido Alcanzados E incluidos En este Maravilloso Plano Del De Dios A la Humanidad Hemos sido Rescatados Por cuanto El Mesías Jesús Cumplió Con el Interior Del Padre El Dijo He venido Para hacer No mi Voluntad Sino La voluntad Que me envió Eso era Todo Él no Vivió Para nada Nacido En este Mundo Pudo haber Nacido De una Cuna Nobre De la Familia De David Porque no Si el Nequisito Era que Fuera De la Familia De David No Que fuera Pobre Él Escogió La Cuna Pobre De una Familia Pobre Humilde Como era José María Que Ni siquiera Todavía Oficialmente Se había Casado Cosas Pero Pero Era De una Familia Pobre Cogió La Cuna Pobre Cogió Las Limitaciones Algunos Dicen Que no Dicen Que Estos Que Quieren Hacer No Creer Que De todas Maneras Jesús Era Mil Nario Y Que Por eso Había El Tesorero Y El Tesorero Se Mantía La mano Es Hijo De Hombre Hijo Él Mismo No Tiene Ni Donde Repostar Tu Cabeza ¿Para qué Hemos Hido Reclamados Para Hacernas Reis Me Dice A ver si Cada uno Que Cae En Eso Por La Hera ¿Verdad? Mi Princesa No Soy Príncipe Es Mi Hija No Es Una Princesa Pero Si Amamos Que Nos Pega Es Por Las Hijas Del Rey Aquel Y Creemos Que Somos Realmente La Realeza Y Nos Engañan Lo Que A Princesita Mi Princesito Yo Soy Un Hijo Rey Bueno La Gente Sería Lo De Menos La Teal De Tras Es La Pe Venida Si Es Es Porque Nos Desvía Completamente De Lo Que Es Un Hijo De Dios No Es Que Tiene Que Ser Muerto De Hable Y Eso Lo Hermano Si Entienden Esta frase ¿Verdad? Porque Estos Son Frases Cubanas No Todos Lo Dejamos Algunas cosas Seguimos Arrastrando Y Decimos No Es Un Mundo De Ángel Porque Quiero Decir Que No Es Vivo Nada Más No Es Que Seamos Con Los Cerceros Pero Bueno Así Es Hermanos La Gente Está Llevando La Idea De Que Ser Cristiano Es Ser Una Sola Propa En Todos Los Sentidos No Le Puedo De Un Cajo No Puedo Agarrar Una Tierra Tiene Que Tener Acto El Acto Modelo En La Casa Todale Y No Tiene De 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 Porque Todos Nosotros Tienen De 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 No Se Trata De Eso Hermanos Él No Vivo A Ofrecer Una Vida Cómoda Sin Problemas Sin Dicaciones Él Nos Vino Hacen Vida Y Vida En Amundancia Pero Sobre Todo Cosas En Su Significado Espiritual Y No Estamos Diciendo Que Dios No Bendice Dios No Porque Si Lo Hace Lo De Su Nombre Lo Que Puede Ser Próximo En Tí Acá Para Nosotros Debe Ser No Dicen Dios ¿Qué Representa Para Usted Tiene Un pedazo De Pango O Una Tortilla Nada Se va A recibir Y Comprar Todas Tortillas Por La Pana Y Para Nosotros Es Una Una Es Propialidad Porque Todo El Mundo Tome Pag Impor Tiene Vaya Aquí Vaya Un Pag Eso De Ser Mundo En África A Cuba Gracias Por Recordar Quizás Yo Sabré No Cuando Yo Empezando Hoy Se Consigue Un Pano Pero Ahora Hay Un Pano Que No Merece Un Llamado Pano Una Cosa Toda Rastrujada Toda Arrefe Muy Maldita Y Para Agarrando Que Se Hacen Maldita Y Pagarse A veces A veces Agarrando El Maldita Y El Toca A mí Bueno Horrible No Hace Tiempo No Hace Mucho Hubo Sí Hubo Pano Pero La 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 Hablar De Prosperidad Depende Del Contexto En el Que Estamos Nosotros Pero Si Dios Prospera Porque Si Le Democito La Gente Que No Sabe Nada De Cuba O De Haití O Cualquier País De Esos Que Están En Ansevia Bueno Hermanos Pero En Haití Actualmente Hay de Todos Si No Hay de Todos No A Todos Exacto Definitivamente El A Comernos Todo En Bandeja De Plata Vino A Murir Para Darnos Vida Vida Que Se Traduce En El Perdón De Los Pecados En Vivir Para El Arroyo De Dios En Convertir En Cierro De Él Para Vivir El Militemio De Jesús Que Es Lo Que Nos Ven Aquí Quiero Hacer La Con Nación El Militemio De Jesús Debería Ser Un Moderno Para El Ministerio De Y El Ministerio De La Iglesia No Estoy Hablando De Los Ministros Necesariamente Porque Entonces Usted Diga Bueno El Hermón Bueno Para Mí Yo No Soy Ministro Usted Es Un Ministro Porque Todo El Que Es Llamado Para El Señor Jesucristo Es Llamado Para Ministrar De De Una forma Otra A Servir A Dios Porque Un Ministro Es Un Cierro Nada Más Lo que pasa es que hoy Pensamos en ministro Nos vamos allá A gobiernos A grandes distancias No Un ministro Un Cierro Es Un Esclavo En Nuevo Testamento Un Esclavo De Cristo Nada Más Y Tenemos Que Hacer El Ministerio Siguiendo Su Ejemplo Dice El Ministerio De Jesucristo Fue Muy Singular Y Aquí Hace La Comparación Mateo Citando Por Supuesta El Testamento Con El Ministerio De Jesucristo Lo Vemos Alejándose Sabiendo Esto Jesús Bueno Había que ver Todo El Contexto La Sanidad De Hombre De La Mano Seca Y Todo Lo Que Estaba Y Quien Es Bueno La Fama Sabiendo Esto Jesús Se Apartó De Y Él No Dijo A Tito Yo Pico Que Sano A A Una foto No No Es Ama Ama De Hombres Reconocimiento De Hombres Simplemente Estaba Conciente Que Su Tiempo No Había Llegado Y Su Reconocimiento Como Mesías No Era Todavía Para Ser Reconocimiento Como Mesías Él Perdió Después Por Eso Salió De Aquí Y Se Apartó Porque No Estaba Buscando A Avance De Hombres Los Ministros O Los Que Hacemos Algo Para Señor Lo Queremos Sacar En Primera Plana Hermanos Si Pudiéramos Hasta En Washington Tanto Diciéramos Doner Un kilo De Tortilla Para La Actividad A Iglesia La Poco Mía Lí No Tanto 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 Tenemos Que Ser A Dios Sin Pretensiones Sin Alarmes Sin Estar Tocando Ojos En Plan En Jardillos Para Que Vean Lo Que Hacemos Buscando Reconocimiento Antes No Hacemos Lo Que Hacemos Siguiendo El modelo De Jesús Que Se Iba Se Apartaba De La Gente Hicieron Formar Un Rey Y Es 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 No Del Tiempo Cuando Vino El Tiempo Se Presentó Como Tidiera Y Delante De Los Que Acusaba Incluso Poncio Pilarlo Y Toda Aquella Gente Usted Lo Dicen Tú No Vaya El Rey No Hoy No Vaya Ni Siguiendo Dios Si Lo Soy Fique Tú Lo Dices Hermanos Jesús Fue Un Ejemplo De Humildad Y Sencillez Ojalá Hoy El Ministerio De Nosotros Fue A Comerce Y No Estén Buscando Alabance Y Gloria De Los Hombres En Esta retirada Silenciosa De Jesús Lo Vemos En Isaías 42 1 4 Es El Pasaje Se Está citando Así Él Cumplía La Decisión Que El Profeta Hace De Él En Isaías 42 Es decir La Humildad Y La Discreción Del Cierro Que Jesús Aquí Es Notable Jesús Jesús En Más De Una Pasión Como Ya Dije Para No Ser Favorecido Por Los Hombres Como Mesías Y Prohíbe Incluso Los Demonios Hablar De Él No Quería Propaganda No Quería Propaganda Su Identidad Como El Mesías De Israel Sería Revelada En Su Momento Él No Era Un Cierro Sediento De Popularidad Y De Alabanza De Los Hombres No Deseaba Que Las Personas Acudieran A Él Por Motivos Impropios Dice Que Si Haciendo A Nosotros Con Una Motivación Equivocada Buscando El Hago De Dios Hay Que Decírselo Mira Yo No Te Puedo Ofrecer Lo Que El Orgen Dios No Te Ofrecer De De Ser Así Honestos Pero No Estos Presenciosos Cargaran Samos A La Gente Y Le Dicen Que Van A Ser Millonarios Que Tan Solo Tienen Que Sembrar Ten Cuidado No 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 De Que Les Sorprenda Uno De Eso Por Ahí Y Si Quiere Este Milagro Tienes Que Hacer Una Donación De Cien Dólares Y Este Oro Es Un Poquito Más Sof Indicado Son 500 Y Eso Es Que O Es Milagro Y Llama A La Gente No Estaban Haciendo El Cuento Cuando Fue Del Uno Que Estaba Pidiendo Dinero Y Decía Que Habría Que Sobre Aquí Cuando Cumplió Años Pastor Cuando Cumplió Años Y No Mandaban Nada De Alguien Vamos De Alguien Te Separaban No Si Eso Lo peor Eso Lo que Más Indigna No Tanto Lo que Dice El Falso Como Los No Vamos A La Palabra Que Le Creí Los Ingenuos Que No Le Sus Biblias Que No Le Interesa Realmente Lo Que Es De Objetivo Sino Que Están Buscando Tremendas Hacer Negocios Porque Es Un Negocio Si Hermano Meli Echa 100 Que Dios Te Va Dar 200 ¿Usted Cree Que En Esa Rádica De Adoración Pues Claro Que No Él Está Dando 200 Que Está Esperando 200 O Para Que El Milagro Se Le De Pero No Porque Adora Dios Y Quiere Contigo Y Con Su Otra Es Terrible Lo Estamos Viviendo Pero Deberíamos Ser Esos Veraderos Siervos Que No Ofrecen Lo Que Dios No Ofrece Y Que Si Ofrece Lo Que Dios Si Ofrece Donde Sus Misericordias Son Amplias Y Grandes El Amor De Dios Que Nos Ofrece El Perdón De Nuestros Pecados Si Nosotros Nos Arrepentimos Seguramente De Cristo Eso Es Lo Que Debemos Predicar Y Eso Es Lo Que Debemos Ofrecer Al Mundo No Un Anzuelito Allí Para Que Vengan No Que Es Que Es Lo Que Jesús No Sería En Cierta Manera Incluso Un Profeta Al Estilo De Los Profetas Del Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque Aquí se lo dice La manera En que Él Haría Su Dice No Contenderá Ni Voceará Ni Nadie Oirá En las Calles Su Voz Él No Sería Un Profeta Al estilo De los Profetas Del Antiguo Testamento Que Iban En las Calles Y Hablaban Para Dios Denunciar A Dios A ver De ellos Dios Tendría En el Pecado De La Gente Ni Siquiera Jesús Sería Un Profeta De Esa Manera Ya Dije En 16 Ayer 53 Como Ovejas Fue Llevado A El Matadero E Inude Su Dios Y No Dios Suboca Ni Siquiera Para Defenderse de Dios Es Tremendo Ejemplo Eso No quiere decir Que No Haya Predicado Pero Es Un Aho Tremendo Y Quiere Que Vaya A Iglesia Y Mira Te Cajemos La Depresa Si No Vamos A Segundo No 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 Pero Lamentablemente Hermanos A Veces Esos Recursos Se Mal Entienden O Esas Tácticas Y Se Le Puede Llamar Así Bueno Si La Iglesia Lo Puede Hacer Que Bueno Pero No Vamos A Tener Un Lugar Allí De Engache Vamos A Dereza Andando Una Casa De Un Coraz Ecológico Cuando Si Uno Allá En Miami Y Si Está Viendo Y No Vengo Mal En Dereza Sobre Todo Para El Pastor Que Estaba Con Toda La responsabilidad Una Conlegación El Miércoles Otra El domingo Porque El Miércoles Que Venía Para Acá Y Ya Agarraba Su Caja Y No Se Portaba Más De Cierta No De Preocupar Eso Si Podemos Ayudar Lo Lo Hacemos Y No Lo Hacemos Para Que Se Quede En Veneza Pero Qué Tienes Tienen que Llegar A Esa Cosa No El Señor No Lo Lo Hacía Hacía En Cumplir A Su Militerio Como El Mesías Que Era El Obraría Más Bien En silencio En contraste A los Profetas Del Antiguo Restamento Pasaría Desapercibido Y se Concentraría En Reparar Tan solo A unos Pocos Discípulos Que Luego Y En En El Mundo Con Tus Palabras El No Estaba Se Dentro De De Gente Doce Hombres Escobieron Para Hacer Su Obra Y No Fue Un Rabino Con Escuela No Tenía Una Sinagoga Una Escuela Una Yeshiva Un Lugar En Clases De Budaísmo Ni Eso Tenía Era Un Rabino Inegrante Saben Lo que Significa ¿Verdad? De lo que Van caminando Por la calle Y Van Replicando Y Educando Sus Discípulos Con La naturaleza Las Flores Del Campo Como Se Dice Salomón Se Dice La Sala Del Cielo Y Y Así Un Maestro Sencillo No Tan Comun Como Algunos Habrán Que No Se Entiendo Jesús Era Un Hombre Sencillo Y El Señor El Evangelio Del Reino Con Sencillez A Personas Exclusivamente A Estos Doce Hombres Para Que Luego Llenaran El Mundo Con Su Palabra Pero No Fue Fácil Para Ellos La Mayoría De Los Discípulos Yo Creo Que El Único Que No Un Fue Juan Como Martín Murió Sí Pero En la Isla De Panos Abandonado Allí Porque No Se Oye En El Sí Juan No Suspir A Muerte Como Martín Pero Todos Los Demás Murieron De Otra Manera En Martín Con Un Maestro Así ¿Quién Quiere Seguir Pero Ese Es El Maestro Que Tenemos Que Vergar Porque Es La Única Manera De Andar Fielmente En Su Camiso Una Cosa Interesante Aquí Que Dice El Pasaje Es Que No Dice Nadie La Caña Y El Pablo No Apagará En El Ministerio Del Señor Él No Iba Hacer Nada Que Lastimara A Nadie Y Mucho Menos Al Elemento Marginal Al Elemento Más Vulnerable De La Sociedad Porque La Caña Y La Mecha O El Pablo Son Imagen Proféticas Que En Otros Tiempos En Otros Pasajes Del Antiguo Rosamento Se Referían A Un Pueblo Que Ha Quedado Sin Fuerzas Los Pobres Y Generosos La Mecha Pablo Que Mena Son Aquellos Que Casi Han Perdido Su Red Y Esperanza En El 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 Subterio No Acabar Con Esto Que Ya Están Casi No Miendo No Van Tratar Pobre Al Contrario Se Perdido Casi Su Su ¿Usted Cree Que Esos Son Los Objetos De Vamos A Si Que Llama La Atención Hoy De Estos Ingresados En Los Pobres Les Hicimos A Los Pobres De La Mima Manera Que Lo Hacen Con Los Ricos O Que Pueden Por Lo Menos Para El Que Lo Da El Dijo Y Lo Vida Y Si No Prenda Tampoco ¿Qué Es Eso Los Pobres Hicimos Cable Pero Jesús Dijo Dice La Palabra Que No Iba A Dañar Al Pobre La Cáscara La Peñada No La Quebrará Ni Apagará Por Completo Porque Es Que Sobre Queda Una Llamada De Sobre Todo Esta Gente Representada Por Pablo Debería Cautivar Nuestros Corazones Porque Dice Que Representa A Los Que Han Tendido Su Fe Y Esperarse En el Señor No De Todo Pero Casi Yo no se Si ustedes Pudieran Testificar Si En Algún Momento Se Sintió Y Segur Pero Que Casi Pierden Su Fe Y Estarás Y Así Si Somos Honestos En Los Momentos Más Difíciles De Nuestra Vida Hasta Nos Hemos Tratado Donde Estamos Que Pasó En Que Le Hay Y Hemos Empezado A Dudar De Muchas Cosas Y Si Él Nos Hubiera Dejado A Nuestra Ventura No Estaríamos Aquí Muchos De Nosotros Yo No Estaría Aquí Pero Él No Dejó En El Vagano Bendito Sea Su Nombre Cuanto O Cuán Discuentos Estaban Mis Hermanos Hay Que La Llamas Se Estaban Que Por Los Problemas De La Vida Con Situaciones Que Han Pasado No Han Puedo De Puedo Ya Han Perdido Pasar Tenemos Que Ser Instrumento De Las Manas De Dios Para Él Y No Para Apagar No Para El Alguien Que Hace Que Ya No Hace La En Inicio De La Pensada En Esos Pobres Mentrosos En Esos Que Están Ya Que No Saben Que Cree Porque Con Tantas Cosas Que Se Está Diciendo Se Está Viendo Hay Gente Que Ya Diciendo ¿Cuál Es la Verdad? Dios Quiere Que Seamos De Esos Que Se Juntan Al Camino De Los Desamparados Desamparados Recuerden A los Dos Discípulos Que Iban Camino De Maús Hablando De Aquel Dios De De A Él Iban Con La Cabeza Caída Derrotados Porque Su Maestro Y Que Habían Puesto El Terasa Para Crucificar Y Jesús Se Resuma Camino Y Empieza A Hablar Con Ellos Me Conocieron Y Dicen ¿Qué Pasa? ¿De qué Háblan? Tú Eres El Único Que Nos Ha Escuchado De Los Últimos Acontecimientos Como Jesús Nacernos Iba A Ser El Mesías De Quien Esperábamos La Revención No Así Están Muchos Cristianos Con Jesús Muertos Con Sus Esperanzas Caídas Pero Él Está Vivo A Viejos Resucitado Y Se Apuntó A Camino Dios Se Nos Junta A Nuestro Camino Aun Cuando Estemos Desesperazados Aunque Estemos Desfrostados Y Prestos A mirar Nuestra fe Él En su En su Misericordia Nos Ayuda A Lantarnos Y Nos Cuente La fe La Pintanza En su palabra Permítose A su Nombre Eso Tenemos Que Hacer El Padre Enviará Al Mesías Y Se Cumplirán Todas Sus Promesas Esa 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 Y Nos Alimentemos Con Esa Esperanza Y Mírese Las Cosas No Salen A veces Como Nosotros Pensamos Aunque Hay Problema Ahí Algunos No Están Todos De acuerdo A lo que Hernando Estaba Dando En la Clase Hoy No Es Lo que Está Contando La Persona Que Hizo La Clase Pablo Estaba Pensando Uno Inminente Venir de Cristo, regreso de Cristo, y la persecución, bueno, la persecución era algo que lo podían ver todos, pero en cuanto a la segunda regla de Cristo, pues es lo mejor, hay algunas, diferentes oprimiones, pero lo más probable es que sí, que él estaba esperando el regreso de Cristo pronto, por eso, pero Pablo tenía conocimiento, cuando empezaron licencias, empezaron a hacer como la gente, bueno, no me acuerdo, uno que dijo que Jesús venía y empezaron a vender todas las piernas y todas las copias, se fueron a la montaña y estaba Jesús, bueno, algo parecido pasó allí con los que se han licenciado, y Pablo dijo, no, 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 espérense, no se vuelvan locos, no se vuelvan locos, quien no trabaja, no come, eso no es un principio comunista, como lo hicieron que era nosotros, no es naciste el principio, es bíblico, porque usted no haga ahora, a dejar a su familia abandonada y todo tirado para irse a esperar a Cristo, porque eso no es así, pues guardamos, aguardamos la esperanza de sución de venida, pero trabajamos su obra, atendemos a nuestra familia y cumplimos nuestra responsabilidad, es como si Jesús fuera a venir en mil años más, pero también, consciente de que puede venir mañana, casi debe vivir desde la fecha, bueno, eso fue lo que pasó, y Jesús viene de todas maneras, esa es la doctrina cardinal que nosotros debemos entender, es bien, y ya no va a ser el siervo sufriente, va a ser el siervo reinante, va a venir hermanos, no pesebre, va a venir sobre el monte de los dios, y va a venir sobre el monte de los dios, y el mundo sabrá, y esa es la esperanza que nosotros debemos tener, y mantener firmemente de que Él viene otra vez para hacer luz a las naciones, nosotros seguiremos reinando con Él. Pero qué pasa, entre tanto que esto ocurre, es que va a Dios de nosotros, que hemos sido reencargados, que nos echemos a dos, y a Dios me ha restado, 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 necesitamos más pasión por los perdidos tenemos que ponernos en el pellejo de ellos y tenemos que dedicar a los negros a toda criatura y no importa el contexto que sea hoy lo tenemos, lo podemos hacer sin problemas incluso aquí en nuestras iglesias con aire acondicionado con bancos bien cómodos sin que nadie venga a decirnos nada, pero eso puede cambiar aun para este tipo de es posible la palabra pero necesitamos ir a donde están los que no pueden venir a donde no quieren venir y dedicarles el homenaje tenemos que ser sal y luz de la tierra para que otros puedan alcanzar lo que nosotros hemos pensado si hemos recibido de gracia de gracia debemos así que hermanos ponámonos al apóstol Pablo que dijo que las presiones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros al menos de la gloria venidera y seamos agradecidos al Señor tratando de que otros sean rescatados como nosotros los Padre gracias te damos feliz mañana por tu palabra y por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo quien ha orado para nosotros la redención y por cuyos méritos hemos sido salvados ayúdanos a perseverar en este camino de la fe a no negar tu nombre de ninguna manera y poder ser el Señor predicado con el mensaje de la salvación de Dios que puede rescatar a todos de una manera bendicenos damos aliento damos fuerzas para continuar de los en el nombre de Jesús y en esta mañana vamos a tener la cena y después vamos a ver un video muy cortito de lo que nos toca en este mes recuerden que estamos en cuanto a calendario misionero como las casas de alabaste estos son los comitos de alabaste para nosotros porque la hermana mando yo con un botecito que vamos a estar entregando entonces vamos a ver ese video pero antes vamos a mostrar lo que ha sido deseado hacer para participar de la cena del Señor gracias a la hermana Carmen que ya nos compró otros juegos este como se llama los cubitos estos que ya no están tan difíciles como los otros pero estos gracias a Dios están más fáciles de abrirse bueno hermanos todavía quedaron y pues ah bueno ok hay unos allá hay que le toque lo difícil igual mientras que leemos las escrituras pueden pasar lo que hacen hacer y servirse de los platos que se queden aquí el manual de la santa cena instituida por nuestro Señor y salvador Jesucristo es un sacramento que proclama su vida su sugerimiento su manse sacrificial su resurrección y la esperanza de su segunda venida nos recuerda la muerte del Señor hasta su regreso la cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el fin debe ser recibida en reverente aprecio y agradecimiento por la muerte de Cristo todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido renunciando a sus pecados y han creído en Cristo para salvación están invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo venimos a esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu en unidad con la iglesia confesamos nuestra fe Cristo murió Cristo resucitó Cristo vendrá otra vez por eso es que oramos al Señor en esta mañana agradeciendo sus bondades confesando nuestros pecados hermanos que tuvieran que ser confesión para que no seamos fallados indignos en la mesa de Señor le damos gracias a mi Padre por la bendición que nos concedan en esta mañana de acercarnos a tu mesa gracias porque ninguno de nosotros puede merecer esto pero por tu amor inmenso con gran misericordia tu nos has permitido Señor ser invitados a la mesa de tu para agradecer de todos lo que has hecho por nosotros y para confesar nuestros pecados nuestras faltas si alguno de nosotros hubiera pecado te pedimos que nos perdones que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes para levantarnos en esta obra bendiciendo de a ti transformar nuestras vidas a la imagen y la rejanza de Jesucristo ser oficio a nosotros en esta mañana bendice este pan de nuestra hostia y este jugo de vino de uva que son representantes Señor los símbolos del cuerpo de nuestro Señor dado por nuestros pecados y su sangre derramada para nuestros reconocimientos le rogamos a los santos que podamos participar con la sería con gratitud y con la gracia de lo que es muy importante en el nombre de Dios amén bueno amados hermanos las escrituras vienen muy agradecidos en cuanto a esto y nosotros también pues recordamos como iglesia del nazareno ofrecemos la mesa o la comunión a todos aquellos como dice aquí viene la verdad que se crean que se han arrepentido que son hijos de Dios y están en la disposición de hacerlo no tenemos una mesa cerrada es decir si uno es miembro de la iglesia o es miembro de la iglesia pero sus condiciones son de que está caminando con el señor puede participar la otra cosa inusual que quizás hacemos que no haya víctima regular es que permitimos a los niños a los hijos de los clientes que están caminando en parte de buen señor para que lo hagan si ellos lo desean pero con el compromiso de que están educando a sus hijos en la disciplina de la democracia del señor si no es así pues entonces les recomendaría que lo pensara pero le damos la cena a los niños no se la negamos en cuanto a lo que es el vino o o el jugo de uva y la hostia yo creo que ya todos lo saben pero bueno siempre es bueno decirlo no creemos que el el jugo de uva se convierte en ningún momento en la sangre de Cristo realmente ni creemos que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo porque hay algunas doctrinas que sí creen en esto y nosotros las respetamos pero no creemos sin embargo sí creemos que Jesús está presente en este pueblo de una manera muy especial muy única muy personal y por eso respetamos las palabras de Cristo a pesar de que creemos que hay un símbolo una representación de estos elementos como el sacrificio de Cristo no decimos este es un ejemplo es un símbolo decimos lo que la palabra de Cristo es que el Señor dijo este es mi cuerpo y nosotros queremos hacerlo como Él lo dijo respetando que otros hagan diferente pero para nosotros es muy real de que el Señor está en el sacramento de una manera única por eso en esta mañana cuando le haré la orden que haya leído o que participe de los elementos esta hostia representa o es el cuerpo de Cristo quebrantado por nosotros y que Él nos preserve irreprensibles para la vida eterna vamos a comer este pan en memoria de que Cristo murió por nosotros y se han agradecido tomamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo herramada por nosotros nos preserve irreprensibles para la vida eterna bebamos esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos a ver amén gloria sea Dios que bendición estar en la mesa del Señor y aunque nos parezca algo no muy profundo no hay otra cosa más profunda que esta de toda la vida eterna así que gracias a Dios Él nos recibe en su mesa y oremos hermanos para que muchos ojos peñaran a la iglesia para que puedan ser salvos de esta bendición gracias a todos ustedes por ser por miembros de esta iglesia de congregarse aquí hay tantas iglesias donde acerdo y más cercanas a sus casas seguramente pero agradecemos que ustedes hayan escogido esto a hermano Abraham por ejemplo donde queda una iglesia está caminando pero que bueno que Él está con nosotros bendecimos el nombre de Dios por eso y le rogamos que sigan fiel y estarse vamos a tener la oración sacerdotal para referirnos pero vamos a permanecer en equipo que nos van a poner un video que es muy corto y lo vamos a a grabar ¿de dónde está listo por la mano? bueno Ehová te bendiga y te guarde que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que va a alce sobre ti y su rostro y ponga en ti paz amén vamos a acercar un momento para ver el video y ya después estamos vamos a acercar vamos a acercar en la casa en lo que en el que en el que una mujer llamada fabrina estaba completamente desesperanzada su matrimonio estaba derrumbando no tenía dirección y se sentía vacía hasta que una amiga invitó a fabrina a la iglesia del nazareno de luque fabrina encontró una comunidad de amor y la esperanza que Cristo ofrece. Su vida fue transformada y pronto comenzó a servir como voluntaria limpiando la iglesia. Pablina incluso fue electa como Presidenta de Misiones en su iglesia. Hoy puedo dar testimonio de que Dios ha sido fiel contigo. Dios, Él ha cuidado mi familia, mi vida. Quiero darles gracias a Dios por esta iglesia porque a través de la iglesia en Nazareno yo descubrí cuál es mi ministerio, algo que el Señor me ha llamado al servicio. Y especialmente en la MNI. Así es que con mucho gusto estoy sirviendo en este ministerio. Así mismo, en muchas personas y en este momento la iglesia está pasando por un buen momento en que los domingos estos templos se llenan de personas, de almas que agradecen a Dios por haberle conocido y le están alabando y sirviendo de manera voluntaria. Y a la gente se están ofreciendo, pastor, estoy acá para hacer esto, para limpiar baño, para barrer las veredas. Mira, contar conmigo. Así es que ese espíritu que hay ahora dentro de la congregación es fenomenal. Hay un ambiente de unidad, de amor, de querer, en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. La ofrenda de alabastro es muy importante como todas las ofrendas porque ayuda a construir seminarios, iglesias, escuelas, en donde se enseña la palabra de Dios, donde se predica la palabra de Dios, donde almas vienen a entregar su vida al Señor. Es una bendición poder servirle al Señor en la iglesia del Nazareno y a la vez ser parte de ese equipo de trabajo que trabaja por la extensión del reino de los cielos. Bueno, yo creo que todos los que somos parte de la Iglesia del Nazareno, son todos, ¿verdad? Sabemos lo que es por la selva y ya hemos dicho que quizás no podemos ir a muchos otros lugares, a la bendición. Pero, hermanos, los centavos que damos, sean muy buenos de acuerdo a lo que podamos, eso cuenta. Y Dios hace que pueda ser suficiente para muchas cosas. Y gracias a Dios por el trabajo de la hermana Carmen, que se ha reforzado en esto y nos viene ahí corriendo por ti, ¿verdad? Para que respondamos a las necesidades. Entre ellas está el proyecto de, estamos en eso porque tú o no te gusta ir con internet, pero vamos a estar trabajando con unos niños que queremos adoptar, algunos hermanos, o hacen personalmente, cualquiera que lo quiera hacer, lo quiera hacer. La iglesia estará, pues, a adoptar los niños. Pero esto es un curioso hermoso. Cuando usted puede ver, quizás no lo ve, no es necesario que lo veamos, pero sepamos que un centavo nuestro está ayudando a un niño a poder comprar un libro, para poder llevarse un pan a la boca. Porque, de hecho, como decía en la predicación, muchas cosas que nosotros tenemos aquí como normales, en otros lugares son un duro, realmente. Así que, gracias por su atención. La hermana Carmen ya está atendiendo sus canchas. En la venta. En la venta. Así que, Dios bendiga. Ustedes, no se me vayan, por favor. Un ratito. Acá. Cinco minutos. No, no, no.